¡Suscríbete al canal! 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 Genial, pues no para la gente que tiene menos contexto. Claro, pues si hay gente que no conoce así mucho, nada, únicamente deciros que, bueno, CICNOVA es un festival internacional de cine de la no violencia activa. Entonces, este festival está impulsado por humanistas y lo que hacemos básicamente es seleccionar y premiar, galardonar también, claro, porque es un festival, aquellas producciones, tanto documentales como de ficción, como de animación, pero que sean producciones que muestren, de alguna manera, la no violencia en la resolución de conflictos. Eso es lo que nos interesa, producciones que muestren eso. La no violencia como forma de resolver conflictos, ¿vale? Entonces, es un festival que es policéntrico, es decir, está descentralizado totalmente, está abierto a que nuevas sedes se vayan incorporando y está abierto totalmente a la participación. Es un festival también autogestionado, esto funciona con el trabajo voluntario de la gente, no tenemos ayudas de ningún tipo de instituciones ni de nada, ¿vale? Es autogestionado y premiamos ese tipo de producciones, ¿vale? Que muestren la no violencia. Para nosotros es muy importante, a ver, ¿por qué nos ha dado por esto? Bueno, nos ha dado por hacer este festival no solo para visibilizar todas esas realidades que ya existen en el mundo, que normalmente no salen en los medios de comunicación, ¿no? Todas esas formas que son solidarias, que no tienen nada que ver con el individualismo, sino con la cooperación, ¿no? Formas de resolución de conflictos. No solo nos interesa hacerlas visibles, sino que para nosotros es una manera de poner imágenes imágenes o de potenciar imágenes que sirvan como de orientación para un mundo futuro que es el que queremos realmente, ¿no? Entonces son imágenes que sirvan de dirección para ese mundo que queremos. Entonces, ese es un poco el objetivo, ¿vale? Luego, bueno, los detalles. Tenemos una web. El que no la conozca, pues puede ahí entrar y ver un poco los detalles, todas las ediciones que llevamos ya puestas en marcha. Y, en fin, ya por los detalles de las secciones que hay y demás. Pero bueno, el objetivo es ese que os he contado, ¿no? Y ya está, y no mucho más. ¿Queréis preguntar algo? Sí, bueno, esta película casi se podía contar un poco también después, pero bueno, en definitiva ahora nosotros reconocimos aquí esta película como un ejemplo, un efecto de demostración de la fuerza transformadora de la no violencia. Nos parecía que era un buen ejemplo que ayudaba a ver cómo se puede construir todo un proceso de búsqueda de reconciliación de una forma especial cuando los puentes de conexión entre la gente se rompen, como es el caso que se produjo en la guerra de los Balcanes, en la antigua Yugoslavia. Cuando no hay forma de recomponer eso, ¿cómo haces? Y, sin embargo, la gente buscó formas. Y en la película se muestra los caminos que encontraron. Y es muy inspiradora todo el proceso que de ahí surgió. Y yo creo que es mejor ver la película y después cada uno podemos encontrar las cosas que ve interesantes en esa producción. Y se puede entender mejor eso, porque reconocemos esas películas. Perfecto, pues nos vamos, la vemos, ¿vale? Son unos 30-35 minutitos y luego conversamos a ver qué nos ha parecido, ¿no? A ver qué recatamos de ahí. ¿Os parece? Pues venga, vamos a ver si nos acompaña la tecnología y la podemos visionar todo bien, ¿vale? Vale, entonces voy para allá. A ver, venga, vamos a ver. Espero que no haya problemas con el audio. Vamos a ver, voy a probar que está aquí. Ok. Los subtítulos están cargados también. Sí, deben de estar. Los subtítulos están cargados también. Está de la lectura, que se quedó un poco de cortada, pero bueno, en línea general se ha podido escribir. Lo importante es que el mensaje lo entendí también, quedó el mensaje y, bueno, pude verla, pues no, sin problemas. Un poco cortada, pero quedó el mensaje importante. Hola, a todos. Hola. Hola, Lucio. Hola. 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 Just a little problem with microphone because I use another problem, ¿no? So it was the first time and now I... Everyone can speak English or... No. No. Vamos a ver. Vamos a ver. So it's in Spanish, in Spanish. No, yo puedo, pero no me acuerdo bien en español porque hace mucho tiempo que no hablo español, so yo prefiero hablar inglés. Pero Pepa, si tú quieres... Nos puedes contar más de cómo fue todo el tema de la producción y qué es lo que se quería transmitir ahí y, bueno, que nos cuentes un poco más tu punto de vista, ¿no? Okay, of course, first of all, I want to thank you again, Pablo, Pima, Eva, nos hemos visto en Madrid, hace dos años. I want to speak English a little bit, it's better. I think that the reason why I decided to do this documentary is because I had a trip. I was in the Mostar in 2013 and I found this city amazing. And then I was shocked by the beauty of the city and by the beauty of the music. Y entonces estuve impresionado con la belleza de la ciudad y con la belleza de la música. Then, also I found that it was very important to communicate this experience. Different people from different religions, different language cultures, decided to find a way to stay together and to go ahead after the war. Y encontré que tenía que comentar esto, de que diferentes personas de diferentes religiones, de diferentes culturas, se estaban poniendo de acuerdo y estaban conjuntándose para... I forget what you said. To go, to go home, no? After the war. To go home. Para regresar a su tierra originaria después de la guerra. Y also to go on, to go ahead. Y para seguir adelante, claro. Y para continuar con la vida, para seguir adelante. And it is not so simple. It can be, maybe people can say, oh, it's normal. It's easy because they like music. But if you stay there, you can understand that it's not so easy because maybe you can know a person. It's a very beautiful person, but then because of your family, because of your tradition, it's difficult that you can stay with him and live with him. Aunque hay una, bueno, aunque hay una buena relación, aunque te guste la música y todo, no siempre te puedes quedar con las personas que te parecen bien porque hay otros factores que entran en juego, como la familia, como las otras relaciones y no siempre puedes estar con las personas tan fácilmente. Y hay otras cosas que estorban las relaciones. But the passion that I found in these people and in this music was so high that they can overwhelm this problem. And it is, I think, very, very good, very nice example for other people, for other situations, similar situations. But the passion that I found in these people and in this music helped to overcome all these difficulties. And I think it's a good example of what you can do and how you can find people. I think that it's just the reason why. Yo creo que es la razón por la que se pueden encontrar las personas. But, of course, some people feel very, very, how can I say, very open. They want to speak. Very, very good people. You feel good people and you can't imagine how can it happen in the past, how it was possible. Because all people I met were beautiful people. So I think it's history. History is something strange, something that you can't manage. There are many people who are very good people, who are very good people, who are beautiful people. But then I started to think about how it is possible that all these circumstances were possible, that all these circumstances were possible. But there is history, the history is influencing all this. And that's what the circumstances do, like the war. Of course, people I interviewed were people with a big culture. They studied a lot. Maybe intellectual people or musicians, people with a great sensibility. But maybe you can find other kinds of people that are not so cultured. Maybe if you find some place with ignorance, it's easier to convince them to see the other people like enemies. I think that I just met and interviewed this kind of people. But probably people with a lower culture, with a little bit of ignorance inside of them, who are the vehicle of the war. Can you repeat the last three words? The people with whom I interviewed were people who had a cultural level. So, of course, all these people were totally in favor of peace. And maybe if people had interviewed people from a lower cultural level, that probably in that lower cultural level would have been the most proclive. Or the message of the war would have escalated more easily between these people. He talks about the issue of cultural level. Yes, because nationalism is one of the worst instruments to create war. And people who studied in the past, it's difficult that they can be a problem about these logics. I'm sorry, Lucio, continue, please. No, I mean, nationalism. What they are saying is that also the nationalism is one of the circumstances that most can cause a situation of war or of confrontation. So, that can be another of the factors that enter in the play and affect us. No, it can make us a situation that we can be a problem. Ilhan Kim, you can now remember a method of human life. One of the circumstances of the world, I'm absolutely right. Those circumstances should come to be able to explain this on the actual level.